Bienvenidos a otro vivo de Norteplay. En este caso saludamos a Gonzalo Alonso, él es entrenador de M11 del club de Curne. Y en este caso están a horas nada más de un viaje muy importante. Gonzalo, queremos conocer de qué se trata este viaje que van a emprender, nada menos que dos colectivos, y contanos un poco toda la comitiva, quiénes van y a qué van. Bueno, qué tal, buenas tardes, gracias Marcelo. Bueno, en realidad, primero agradecerle a ustedes, a Diario Norte, esto es un encuentro nacional de rugby infantil que lo organiza el club universitario de Córdoba, donde convergen distintas instituciones, como ser de la parte del nordeste, va el club universitario del rugby, o sea, el Curne, va gente del club universitario de Santa Fe, van de Santiago del Estero, bueno, obviamente los equipos cordobeses, de Santiago del Estrelladísque, de Mar del Plata y de Paraná. Bueno, esto es un encuentro que el club universitario viene siendo invitado allá hace mucho tiempo, y ahí es donde cada día más se afianza la amistad con la gente de Córdoba, ¿no? Contanos de la importancia que tiene este torneo, y también qué significa para los chicos poder medirse, poder compartir también con chicos de otras provincias, ¿qué les aporta? Mirá, nosotros hablamos con los entrenadores, con las managers, y nos pareció tan importante que solicitamos a la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco el acompañamiento a través de un proyecto de resolución, en donde la excelentísima Cámara de Diputados declara de interés este encuentro nacional, el 18º Encuentro Nacional de Rugby Infantil, Carlos Sandiano, así se denomina, que se realiza en la ciudad de Córdoba los días 14 y 15. Esto implica mucho, Marcelo, para los chicos, para el desarrollo del deporte, en este caso el rugby, y la importancia de viajar, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también educativo, tal y así que mañana, una vez que llegamos a Córdoba, vamos a hacer un trabajo recreativo, donde los chicos no solamente se van a divertir, sino que vamos a ver un poco de la fauna cordobesa. Así que, bueno, la idea es también que sea educativo, y el sábado sí ya enfocarnos en lo que es la actividad deportiva propiamente dicha. Gonzalo, venimos de reactivar un poquito, luego de esa pandemia que estuvimos todos tan encerrados, vos que estás con los chicos, que ves sus reacciones, qué les genera el contacto con los otros nenes, con otros adolescentes, qué se llevan luego de un torneo, más allá de si se gana o se pierde, contanos qué diferencias ves de ese tiempo tan difícil que fue para ellos, nada menos que jugar lo que más les gusta, y ahora poder finalmente ya estar en las canchas, transpirar, ensuciarse, ganar, perder. Mirá, eso lo marcás bien, es una cosa que fue realmente, a nivel mundial, una problemática, y obviamente que trajo consecuencias, obviamente desfavorable, en el sentido de que en las actividades deportivas, por una cosa o por otra, los chicos dejaron de hacer actividad, no es que dejaron, sino que se disminuyó las distintas actividades. No hablo solamente del rugby, sino hablo en general por los contagios, de hecho, hoy sí salimos de la pandemia y estamos con el tema del dengue, entonces estamos en un dilema, que vamos, que no vamos, que esto, que lo otro, y bueno, obviamente que el rugby no está exento a eso, eso se charló en un tercer tiempo, no hace mucho tiempo, con la gente de Corriente y la gente de acá, de la merma de jugadores, prácticamente en todo el nordeste, ¿no? Gonzalo, otro tema que quería tocar, sabemos que el tema de la inflación no para lamentablemente, y se hace difícil costear casi cualquier actividad que uno quiera hacer, en este caso siempre hay costos asociados a cualquier evento deportivo, nosotros queremos saber, la audiencia también, de qué manera CURNE hace posible que estos nenes puedan viajar, que no les falte nada, que tengan todo lo necesario para poder simplemente ocuparse, divertirse y competir. Mirá, Marcelo, este es un trabajo que viene ya de hace años, con distintas gestiones, y bueno, lo que se hace es, que obviamente en la pandemia no se hizo, el tradicional locro que se hace los primeros de mayo, que este año, si Dios quiere, lo vamos a hacer, porque obviamente por la pandemia no se hizo, en donde es a los efectos de recaudar, se hizo para las Pascuas roscas, rifas, en el mes de marzo se hizo la fiesta de mamarrachito, que es una fiesta también tradicional del CURNE, que lo que se hace es de disfraces, en donde los chicos se divierten, pero también se logra recaudar, que se hace conjuntamente con la gente de hockey, así que, y bueno, así tratar de ir costeando, costeando, perdón, los distintos gastos de lo que implica un viaje, perfecto, Gonzalo, vos estás con el M11, pero contanos qué otras categorías están, y quiénes más se acompañan, además de los jugadores, quiénes van en esta comitiva, mirá, la comitiva, como vos lo dijiste, van dos colectivos, donde somos 120, 125, entre los chicos, entrenadores, manager, médico, y kinesiólogo, o sea, vamos, vamos un equipo importante, digamos, van chicos desde la escuelita, que es de los 6, 7 años, hasta la M14, que sería todo lo que es rugby infantil. ¿Sería la primera vez para alguno de ellos? Sí, 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 para muchos, si bien ya se viene con, o sea, con la generación que viene hace años, pero hay muchos chicos que sí, que son nuevos, sobre todo los más chicos. Así que la expectativa está siempre ahí. Siempre, siempre, y sobre todo los chicos, o sea, yo tengo mi hijo, por ejemplo, y hablaba con sus amigos, de que el día domingo, ya estaban preparando el bolso, en los grupos de WhatsApp, entonces, eso es lo que genera la expectativa de un viaje, ¿no? Como dicen, que el viaje comienza ya cuando uno está armando la valija. Así es, así es. Gonzalo, te veo la felicidad en la cara, así que sea todo para bienes, ¿no? Dale. Que ruede la guinda, y que la pasen muy bien. Dale, muchas gracias Marcelo, y muchas gracias también a Diablo Norte.